hola bienvenidos a un vídeo más de caibacornos de chazo sólo rápidamente ayer no cubrí algunas cosas y aprovechando que a las 10 de la noche ayer nos han escrito fue desde la una nos anunciaron que ya estaba por venir el próximo evento evento del cual hablé si en el ayer pero no mostré y aparte ya nos mostraron los de que van a ser este prestados y que añadieron otra cosita una pequeña cosita y es que enseñó la función de el ratio de uso y de victorias que se utilice de las cartas que se utilizan no te muestra que lo bien las repeticiones pero tienes que acomodar tú en los settings para para que te salga siempre que tanto se utiliza una carta y que tanto se obtiene victorias cuando esa carta es puesto en juego no necesariamente que esa carta te haya hecho ganar sino duelos en los que esas cartas esa carta se utilizó y este y se ganó a ver uso de invocación efectos de cartas muestra nombre mostrar informe aquí está no hacemos el riesgo de importar puntos de fuentes de una carta a ver mostrar y en cuanto al evento el del este van a ser dos no el de cintro y de hecho no me fijé si también el de cinco nos habían puesto los prestados en ley en antología nos decían que iba a haber algunas cartas que se iban a considerar prohibidas información del evento quiere venir como la vez pasada va a ser un una una semana uno y otra semana otra no aquí en listas estándar limitada antología de dulistas academia que tenemos prohibido de nuevo nightmare phoenix el que más veo por aquí aparte de lo normal creo que todo es lo normal excepto que no esté el pinche phoenix pero del phoenix el unicornio se me sonó el límite no esté en otros links o cosas así no porque lo que están buscando es que o si versión yu-gi-oh gx generation x hay el búho no qué bueno es un arquetipo totalmente existe entiendo que que te lo moche miren aquí está tierra mismo no puede jugar madolche y si hay algunas cositas por ejemplo aquí está el este solda por aquí veo a el guilber no explosivo y a su a su hermano a su a su valedor que veo aquí también a madame angel y ya todo el odio contra madolche aquí está maganoña la cucaracha peruana más shadow también va a estar buenas que sí también aunque sean fusiones muy de mucho más adelante jang sing oh no dark love pero tú eres de gx cabrón bueno del manga burning abyss clifford necros todos todos a la virga este infernoid ogra miren hand traps prohibidas de saber dragon para que lo juegues a la a la río mario fuji sin chingaderas de infinito aquí hay péndulos obviamente péndulos muchos péndulos claro que iban a estar prohibidos kaijus gamma trap tricks no mames está bien cabrón buster blader el solemn strike gandora bueno si es que ese es muy til monsters no mmm abc booster dragon el pinche cocinero que bueno hijo de la riata denlong tampoco los los spiral tampoco este sub terror dark lord destiligido les quitaron también los que son del manga como el celestial los zudiac aquí veo invoque también los trunaco esta pinche trampa abusiva de las arpías ash ahí está sin ash vamos a jugar sin ash no mames lilusk araña aquí hay más links araña que viene de españa disciplina de enlace discípulo de enlace el bagushka pelea pareja los mosqueteros no mames magnite aquí están los links genéricos que ya decía yo todos estos links genéricos para afuera buferro para que no jueguen saraman great ni nada así verso este la yasky warash retribute las sky striker tampoco el dedito menos bueno es que si no hay handrails para que la quieres no el pinche dedo bueno si así lo si si tiene utilidad pero cruzadia levia nir ton sanda dragon orkust el anima renunciado los danger todos para afuera vendred aquí están hay más links aquí más links este bueno todo lo del lo del mucho lore todo va para afuera aquí están más cosas de las madolche arquetipos populares todos para afuera arobrú teni esto güey los de las pinches chingaderas revolver macarena los jokoi jokai y pal rio este cross out dragon mate dos dragon mate me encanta jugar los eventos con dragon mate maldita sea aquí hay el nibiru dimensional shifter dos matmech los viejos cochinos locos aquí también más links más links más links más links la anaconda protos protos no que bueno adamancipator sex aquí hay otro pincel bueno aquí está el arte normal no supongo que los dos estaban arriba por ser altos alternativos acá está dogmatic virtual world infernoble night el tit 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 gotas tribrigade no mames nada bueno por puras cosas ya queda claro ah mis niñas tampoco evil swing acá están los drytron la diosa solución de todo para todo y de todo momento arcamufrito acá hay más links lo brande también para afuera los sword soul flanderiz y algunos este destringidos también muy abusivos no este lo lo earth machine aquí también para afuera el prisión del cielo small world punk este estas madres hiperiolos pinches hadas esas el token aventurero las ex hermanas dinomorfia pinche de putas caro acá está los ddd obviamente bueno ya nos damos una idea no serio todo lo que no es gx del gx del puro 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 anime no va a estar aquí están las labris linto estas viejas las este ahora si se pusieron duros no sé acá está sprite este bernisliv madmech si estuvo todo lo que si usa blackwing todo lo que no es para afuera ya casi termino no mames hasta acá el bucefalos quinto limitadas creo que en limitadas está todo igual no veo nada diferente a menos que estén abajo ah si aquí hay el rey raptor limitado estas cosas de phantom night no estaban cosas de una light tampoco estaban limitadas la mago de la bueno no entiendo si van a si quieren así que sea un evento puro gx estas cosas también los hubieran mandado prohibidas de una vez no tiene caso que te dejen que te dejen por ejemplo a uno estas cosas péndulo si no quieren que juegues péndulo o no quieren que juegues ese tipo de cosas que te dejen a uno esta que crea tokens cuando te van a mandar todos los links prohibidos que te dejen a uno estas cosas ara mangreto miren aquí hay algunas marinses a tignista como que pues usarlas de manera alternativa pero todo lo demás va para afuera estos los los lishisu de a uno y semi semi está todo normal bueno aquí está ilusión del caos yo creo que ese huella estaba libre y el círculo esta cosa de los para que quieres esto si no te dejan llevar al señor dorado que mamada ok ahora vamos a por los desprestados del evento están pues bueno existen unión de la amistad este es para aprovechar al nuevo neos que llego santa doragon con neos esto pues a ver ah miren lo voló fernigues eh pues a ver no sé tal vez pruebe este tal vez pruebe este luego este este si se ve perrón o sea perrón para lo que va a ver en el evento ¿no? me gusta se ve castroso trae esta cosa satánica creo que va a ser de los más usados estos huella tienen sinergia entre sí aunque bueno se arruina todo cuando te ponen una copia de cada yubel pero pues bueno todo sea por el anime accurate luego aquí es máquinas con dinosaurios vete a la verga esta cosa se ve súper inconsistente pero supongo que algo se puede hacer pues trae triple milaneso triple oborraptor vete a la verga doble de estos animalitos y este el teodáctido bebé no creo pero pues a ver había que probarlo y aquí te dan de recompensa aparte de mucha 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 gema entre dos van a ser otros mil cien como siempre no nada más está repartido el icono del neos está chidito el neos con el santa dragón y tickets así que ya saben hasta las 5500 gemas y luego ya dropenlo ahora encuentro 5 creo que es el mismo caso este va a entrar después del otro el otro empieza me parece que el 11 lo han anunciado con algo de tiempito un par de días si este en este te van a dar un esto te dan esta cosa aparte es de campo de tecginos donde aparece no aparecen pero se ven chidos aquí están miren que bonito está muy chingón ese ahora prestados este es un goti aquí si van a estar los goti este es un goti pues hasta eso bien armado eh está chido aunque pues yo pensaría que iría en masa por anime como el otro este es un black wing con con resonator no no porque veo black wing ah nada más por este wey es resonator en sí me gusta mucho resonator no sé con esta construcción no creo hacer algo muy consistente porque el bruja del bosque negro y estas chingaderas que usaba ya pero yo creo que voy a usar este porque me gusta mucho el el deck de resonadores y esto ah mirror sexo miren bueno ese no verdad estas este deck siempre me llama la atención no lo quise armar porque las urs y eso y ahorita ya no están más que en el master pack pero me gusta me agrada me agrada su temática yo creo que lo voy a jugar también voy a ir probando a ver ahora nada más nos falta revisar la van list para saber cómo se te arma el deck ahorita te lo ponen esto no es te lo ponen de una vez para que vayas pensando cómo armar tus decks no información lista y para sincronía supongo que va a ser la misma de la otra vez donde nos prohíben todo lo todo lo que no es sincro pero vamos a vamos a filtrar por ay no bueno si está lo normal lo normal lo normal las funciones claro que sí qué más qué más qué más o sea ya muéstrenme algo fuera de lo obvio aquí hay un sincro prohibido porque este wey no deja jugar sin cross ajá el bibliotecario porque se pasa mucho de verga aquí los sexys evidentemente este que es cazador de cuerda el 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 quítame todos tus sexys de enfrente carga de porquería para que no ah sí limitar los pinches decks de automorición porque se vuelve tedioso no que ganas fácil se vuelve tedioso no cárcel ok ah es por ex es para exis esa madre cartas relacionadas con fusión también van para afuera qué bueno gracias porque lo que buscan es que lleves extra deck no para esta cosa que no deja jugar también la mandan para afuera digo yo debería estar así en el juego normal yo la uso y todo pero yo sé que debería estar así clifford también para afuera igual que en el otro necros también para afuera pierde un turno las floodgates también mandan a la chingada uff iris del cielo a ver este es la melodía del digo no el como se llama caillus lumber si este si este interrumpido los caillus esta cosa caja de joyas pandora ah más floodgates fuera comedores de millones o devorador no sé cómo se llama acá están los trunaco también para afuera el tiburcio espiral para que no se juegue que bueno pura floodgate acá están los links a tragarnos todos los links fuera fuera esta de oyama de oyama también se utiliza para pinches estrategias castrosas este hoy también es de puras chingaderas ahí para no dejar jugar que bueno también deberían prohibir en el juego normal esta porque pues es para jugar limita a jugar solamente links que bueno nightmare ibley timelord gracias los odio quiero ver si hay alguna ah como siempre estas hoyas también las quitan para evitar este para restar un poco de consistencia y que se piensen en estrategias alternativas no ajá el pinche este como se llama este hoy de orochi chacacharec ahí está el endymion no material vean veo el nuevo material pero no veo warning point eh ajá ojito con eso dimensional shifter acá está lo no sean esos hoyes y genrider si genrider ajá 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 el protos hay por ahí algunas trampillas lo dogmatic a lo fósil tampoco ah este es interesante jugar fósil en otro evento eh porque a veces eso si es anime accurate estos weyes los dual avatar weyes son un arquetipo completamente fusión S-Force este son avalon acá tribrigade crotolamo volofernigues lydilus todo lo utopia ajá mis niñas las devil swing y las las este sexo hermanas lo tocan aventurero obviamente ddd mayakashi witchcrafter ninguna sorpresa no porque pues son arquetipos de aquí tampoco se va a poder jugar la bris linto tampoco se va a poder jugar runy gracias a dios ni sprite ni tirulamens gracias dios gracias tampoco amazonas ni bestial ni for hire ni mis huevos limitadas que habrá de diferente de limitadas hay poquita la lista ah pues igual no algunos péndulos algunas cositas a maneguato creo que está igual que la otra eh por ejemplo está mollé y mollé ah si es que molletes para hacer sincro eh hay que ver hay que revisar que tan completo está el deck este Sorosol porque probablemente vaya a ser la opción y pues bueno muchachos eso ha sido todo por ahí nos estaremos viendo en otro vídeo mañana hago Paco Pelín ahí me acompañará Curva a ver qué tal qué nos sale muchas gracias por ver este vídeo bye un saludo